Buenas a todos, cabecitas, que tal estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien y en el día de hoy os traigo a Nacho y a Lucas que se han venido aquí conmigo para hacer un reto bastante chulo en el que tienen que adivinar la selección. Os comento, voy a poner un once titular de cada selección y en cada posición hay un escudo y una edad y ellos con esa información tienen que adivinar en 20 segundos, uno antes que el otro, cual es la selección hasta ahí todo bien, no? Entonces, si os parece bien empezamos con la primera ya sabéis, si sabéis cuál es la selección, palmadita, y lo decís aquí lo tenemos la tengo vale, vale, dale, la tienes la puedes decir ya espera, 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 no, no, de la palmada yo, yo sí que la tengo no, no, que yo la tengo, que de la palmada ¿la tienes? la tengo ¿cuál es? yo tengo rebote, no? ¿la digo? si, Francia vale, si es Francia si no acierta, yo no sé, Francia, es Francia ahí no hay opción, segurísimo si espero que la había visto antes hijo de jaja ¿esta? si Griezmann, Mbappé, Dembélé, Matrizi, Francia vale, pues, Nacho se lleva el primer punto a ver ahora la siguiente esta, esta es Brasil Brasil ¿seguro? sí, sí, 100% está haciendo un poco de tanteo para que entendáis un poco cómo funciona el reto y demás yo me lo pensaría, ¿eh? es Brasil Brasil hola, la segunda ahí está puntito para Lucas empate a uno la siguiente aquí ya se complica un poco esta es eh Croacia sí, sí, Croacia lateral y derecho el Atleti sí, sí Croacia ¿qué va a ser? Luka Modric Rakitic Lobren Lobren Subasic este es Manzuki Perisic otro nivel que va a ser 2 a 1 para Lucas ahora vamos con la siguiente son 7, ¿vale? ya es jodida de cojones antes del aire de Villarreal izquierdo de la Roma ya lo tengo es un enfermo pero bueno ¿quién dices que es? yo creo que es no, no, de allá la de la izquierda de la Roma es Kolarov escucha ya, tiempo si es Kolarov es Serbia, ¿no? con Matich sí, yo creo que es Serbia Mitrovic en punta de Kolarov no tenemos derecho de Atleti bueno, 4 a 1 para Lucas 3 a 1 3 a 1 para Lucas vale tienes que remontar, ¿eh? todavía tienes posibilidades joder, estoy gilipollas esta es facilísima, tío ha sido viniendo el de la izquierda es facilísima ¿vale? sí, sí Marruecos Marruecos que lento, tío me despistó esto, tío porque dije Teo ¿sabes? porque pensé en la lateral izquierdo esta es un poco hasta que no ves aquí al lateral y no... pues efectivamente marruecos 3 a 2 3 a 2 pueden empatear ahora mismo Noste y nos vamos a ir a la final jajaja penúltima venga, coño, pero si no... es imposible jajaja ¿pero imposible qué? venga, dale esta es... no, pero dilo si hazla... exacte dilo ya no, no, dilo ya hazla la palmada ¿sí? dilo es que no me sale ahora mismo el... el este no vale, no vale cerrar el... no, 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 no aquí tienes que decirlo no, tienes que decirlo ya sí, esta es... jajaja mmm... creo que no me sale el nombre de la selección ¿tú la tienes ya? cabrón, Polonia este no, Polonia bueno, vale, que ya está yo no la tengo todavía pero va... venga, rebote, va rebote y es mío rebote, pero ya está tú también ya la viste tú ya la viste también esta es... a ver, a ver no, no, no a ver, a ver, no medio centro de Ipatuka delantero de Leicester yo ya la tengo hay que la diga antes hay que la diga antes extremo izquierdo de Borussia que no es extremo en Borussia mucha calidad ¿los centrales? los centrales son... hay uno que jugaba en el Saike con Raúl que no sé si estará ahí todavía Dios, chaval estoy perdido ahora mismo hay bastantes jugadores de esta nación en España la tengo no vale la tengo ¿la tienes? Japón porque no sabía que había como dinde el público también la tengo Japón hay como dinde el público, ¿no? vaya... vaya rayada de esta, eh es que no me salía ni uno lo que desconcierta es Onda que jugaban en el Pachuca que eso no lo sabe nadie todavía y ahora pues... pues el Pachuca estuvo en el Mundialito estuvo este año en el Mundialito estuvo este año en el Mundialito eh queríamos el partido pues la última un equipo... este es... este es de... este es de París a Pachuca no sé... no sé... continente de América, ¿vale? continente de América este es Perú equipo... ¿tú has visto Perú? ¿hm? Perú ¿cómo? es Perú, no jodas que es Perú tú puedes decir otra, eh de américa voy a decir pero esta es perú solo digo que la colección empieza por la letra p perú panamá vamos dios panamá pues ya esta campeón Nacho muy bien tío pero Nacho solo no ganó ganó con el resto del público bueno ha usado el comodín del público Japón me la han chivado bueno ha usado el comodín del público que estaba ahí pero no se sabía campeón a medias campeón a medias asi que nada gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado mucho y nada un placer estar aquí con dos grandes jugadores que representan a la selección y nada dejad un like y gracias por estar aquí chao muchas gracias chau 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 chau